Hace algún tiempo, en un país muy largo y angosto, los habitantes vivían bajo el yugo de un individuo muy cuestionado por sus actos, que reprimía, torturaba, exiliaba, educaba a adultos sin espíritu crítico, todo para mantener los lujos para unos pocos. Muchos lucharon por algo diferente, hasta que el dictador tuvo que dejar el poder. En su lugar, se impuso un grupo, la concertación, quienes prometieron terminar con el sufrimiento. Para ello, que crearon las siguientes reglas. No más lucro, más libertad de expresión y cultura, con el pueblo sí, con los empresarios no. No más represión, igualdad para todos. Pero, a conveniencia, dichas reglas fueron cambiadas. No más lucro con fondos públicos, más libertad de expresión, y cultura a las ocho de la mañana. Con el pueblo sí, con los empresarios mejor. Nunca más represión. Pero sin motivos. Todos iguales, pero unos más iguales que otros. Al parecer, nada se podía hacer. Hasta que una nueva generación olvidara todos los temores. Y es con ellos que tendremos el hito que marcará el cambio.